Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos de manteles largos porque hemos invitado a este capítulo a nuestros esposos. El diácono permanente Roque Escalante. Bueno, yo les presento a mi esposo Francisco Reyes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, yo les presento a mi esposo, el diácono Norberto. Hola, ¿qué tal? Iniciando el nuevo año, al planear esta entrega, coincidimos las tres en la necesidad de hacer un pequeño alto en los temas que estábamos dando o siguiendo o reflexionando para darnos el tiempo de analizar lo que hemos recibido en el 2020. Para ninguno de nosotros, este ha sido un año fácil, pero sí llevadero caminando de la mano del Señor, como se establece en la carta a los filipenses que nos va a compartir edición. Filipenses 4, 6. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Orar no es una cuestión de magia y muchas veces aparentemente no recibimos lo que pedimos y digo aparentemente porque ¿quién mejor que Dios para saber lo que nos conviene? Con este pensamiento queremos compartirles a ustedes la siguiente reflexión. A Dios le pedí fuerzas para grandes logros. Me hizo débil para aprender humildemente a obedecer. Pedí salud para hacer cosas grandes. Me dio enfermedad para poder hacer cosas buenas. Pedí riquezas para poder ser feliz. Me dio pobreza para poder ser sabio. Pedí poder para obtener alabanzas. Me dio debilidad para sentir la necesidad de Dios. Pedí todo para poder disfrutar de la vida. Me concedió vida para poder disfrutar de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que deseaba. A pesar de mí mismo, las peticiones que no hice me fueron concedidas. Yo, entre hombres, soy el más afortunado. Oración de un soldado anónimo. Y efectivamente, nosotros que estamos aquí con vida, somos muy afortunados. Por eso, después de escuchar esta pequeña reflexión del soldado, queremos compartir con ustedes nuestro agradecimiento al Señor. Hacer una reflexión de este año que está terminando, para mí es muy importante. No acabo de entender por qué Dios, a pesar de haber pasado por esta enfermedad, pues, me ha mantenido aquí vivo y con todas mis facultades, porque, pues, a pesar de la enfermedad, y cuando uno está enfermo de este tipo, pues, a uno le da miedo, a uno le da... piensa a uno muchas cosas, ¿no? Reflexionas y te sientes, pues, que quizá ya es el último momento, ¿no? Y, sin embargo, cuatro semanas después de que comencé con la enfermedad, pues, Dios me ha dispuesto la posibilidad de sentirme otra vez sano. Pero me queda muy claro que, pues, no es porque yo sea su mejor hijo, ni mucho menos. Algo... todavía no termino de hacer, algo me queda por completar en esta misión que Él me ha encomendado. Después de la enfermedad, cada día ha sido muy especial, como lo es hoy. Hoy le doy gracias a Dios porque me desperté, pude ir a trabajar, pude convivir, platicar con las personas, continuar haciendo las cosas que a veces, pues, eso es una monotonía y, sin embargo, después de esto, que... pues, te hace notar la debilidad, ¿no? Y una enfermedad, pues, acaba, o pretende acabar con todo, ¿no? Pero no es otra cosa más que la misericordia de Dios que me permiten estar hoy aquí, redoblando esfuerzos, tratando de rectificar caminos, lleno nuevamente de esperanza. No sé cuál sea el camino que Dios quiere, ni la misión que todavía me tiene encomendada, pero, pues, yo, como le he dicho en mis oraciones recientemente, pues, aquí estoy. A ti te gusta pasar por cables defectuosos, una luz pura, una energía pura. ¿Te gusta pasar por este cable que es defectuoso, Señor? Bueno, pues, aquí estoy y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, mi trabajo, los satisfactores, porque esos no me han faltado, gracias a Dios. Pero lo más grande que hoy siento y le doy gracias a Dios es estar vivo, estar contento, poder respirar, poder seguir sintiendo que hay cosas que hacer. Bueno, pues, yo agradezco a Dios darme otra oportunidad en mi vida, ¿no? Vive uno deprisa, corriendo, y, pues, pasé muchos años, ¿no? Este, cargando, pensando en el futuro y cargando el pasado. Y eso es algo que uno lo va viviendo sin darse cuenta y uno nunca ve las pequeñas y grandes cosas que uno tiene, ¿sí? Cuando empezó la pandemia, pues, para mí se me hizo muy difícil, ¿sí? Y lo he compartido que pasé un mes así encerrándome a llorar porque yo me sentía invadida en mi espacio, en mi tiempo, porque, pues, era mío, y ahora tenía que estar todo el día con la familia. Es, al paso de los meses, pues, me fui dando cuenta, ¿no?, de que era otra oportunidad para poder convivir con mis hijos, con mi esposo, y, pues, poder resarcir un poco ese daño que uno le hace, ¿no?, a la familia, sin darse cuenta, porque no es a propósito. Y es como regresar en una cápsula del tiempo, ¿no?, de empezar a desayunar, a comer y a cenar con ellos, de reírnos, de preguntar qué quieres comer, qué quieres desayunar, y entonces es algo bonito, ¿sí?, y que se pierde. Pero yo sentí ahora esa gran oportunidad que Dios me dio y la oportunidad también de, pues, irnos acoplando, ¿no?, a este tiempo, ver todas las oportunidades y todo lo que tenemos y cosas que hemos perdido. Y entonces, pues, aprovechar lo que se tiene al máximo. Hoy me queda claro que hay que disfrutar el día de hoy, ¿sí?, ya olvidar el pasado y sin estar preocupado por el futuro. Si Dios me da la oportunidad, tengo que vivir el día de hoy, el aquí y el ahora, ¿sí?, disfrutar de todo. Y, pues, yo le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad, ¿sí?, que es de este año que pasó de muchas enseñanzas, ¿sí?, de muchas cosas que dejé de hacer, pero mucha oportunidad y saber las capacidades también desarrollarlas. Entonces, pues, para mí ha sido un año, pero de muchísima enseñanza y, como les digo, de mucho aprendizaje y de volver a estar con mi familia, como nunca lo había hecho. Y eso le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Este año que finaliza nos trajo la noticia y el padecimiento de una pandemia. Ahora, después de varios meses de confinamiento, tenemos que evaluar muchas cosas, solo por enumerar algunas, las relaciones familiares, las relaciones de amistad y las relaciones causales con algunas personas que hemos visto pasar de vez en cuando o que veíamos pasar de vez en cuando por enfrente de nuestra casa o de nuestro trabajo. Diría yo, conocidos. A lo largo de este año, la pandemia nos ha arrebatado a muchas personas queridas, a los que no hemos podido acompañar, de las que no nos hemos podido despedir. Todo esto nos ha permitido evaluar y darle razón de ser a nuestra familia, a nuestra amistad. Esto nos ha permitido también ver con claridad qué tan importantes son las personas. Aquella persona que ya no vemos caminar y que ni siquiera conociamos su nombre, de pronto nos enteramos que ya partieron. Sin embargo, sabemos que ellos se encuentran con el Señor y que aunque no nos pudimos despedir de ellos en ese momento, podemos hablar con ellos porque forman parte de los santos de Dios porque creemos en un Dios de vivos, no en un Dios de muertos y sabemos que están con ellos e interceden por nosotros. Estamos experimentando que lo importante de las relaciones con los demás es el amor y que eso nos mantiene unidos aún en la distancia. también esta pandemia nos ha llevado a evaluar nuestra conversión pues las fiestas más importantes de nuestra fe se han celebrado de manera diferente con distintas formas de preparación. La situación que vivimos nos lleva a cambiar la forma de cómo hemos estado viviendo todos estos años. Y aquí conviene seguir haciendo oración por nuestros hermanos porque los rebrotes, el aumento de los números de contagiados y de los que siguen muriendo no son de forma gratuita. Vemos que ese cambio no se ha dado. Vemos que eso resulta muy difícil para muchas personas. ¿Y cómo podemos pedir una conversión si no hemos hecho un cambio sencillo en nuestra vida? me llega a recordar lo que Lucas pone lo que Lucas pone en boca de Abraham. Si no escuchan a Moisés y a los profetas aunque resucite uno entre los muertos no se convencerán. Pues de hecho resucitó vino a nosotros y nosotros no lo conocimos y no lo vimos y no lo seguimos viendo. Y a veces me llega a pensar el por qué tenemos que orar más. Porque si esos cambios no se han dado por la cuestión de salud ¿se harán los cambios para buscar la salvación eterna? Me he encontrado con preguntas muy comunes entre las personas. Si Dios nos ama tanto ¿por qué permite continuar esta pandemia? Y cuando pensamos en los dones que nos da el Señor siempre pensamos en la salud la riqueza la alegría nunca pensamos en que el dolor el sufrimiento y la pobreza son dones que Dios nos da. El dolor nos hace decir que algo está mal en nosotros y el sufrimiento también y la pobreza nos hace ver las carencias que tenemos en otros ámbitos. Por lo tanto esta pandemia puede ser un don de Dios para darnos cuenta cómo hemos estado viviendo nuestra vida y que requiere un cambio no porque no porque de Dios recibamos males sino porque Dios nos ama y quiere que nos perfeccionemos cada día. Y esto este año ha sido una oportunidad para ir perfeccionándonos como seres humanos y como seres que creen que hay un Dios muy amoroso que siempre nos lleva de su mano. Bueno cuando pensamos entre Ivette Marta y yo el el hacer una carta una carta de agradecimiento yo me levanté les digo hacer mi tarea y lo primero que vi fue el nacimiento que tienen aquí en su casa aquí en la sala y vino a mi mente el evangelio que habíamos que habíamos tenido en la semana y entonces así es como inicio yo mi carta y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Señor Jesús te contemplo ahora en el nacimiento y veo a un bebé indefenso pobre humilde veo tu sonrisa y tu paz tu carita que mira a la Santísima Virgen María y al Señor San José como todo bebé en ellos en tus padres pones toda tu esperanza tu amor y tu confianza y cuando algo te agrada o sientes su amor les sonríes así ahora el mundo se siente con frío indefenso pobre desesperanzado permítenos ver y agradecer lo que tenemos lo que tú nos has dado te agradezco por el ministerio de mi esposo aquí presente por su diaconía te agradezco por contar con mi familia por tener un sustento y un techo por la salud y la vida te alabo y pongo en tus manos a nuestras hermanas y hermanos a todos tú mejor que nadie conoces lo que nos hace falta a cada uno de nosotros te pido que como tú tengamos confianza y esperanza en nuestro padre en especial te pido por las esposas de los diáconos y por los enfermos por todos por todos los enfermos por último los invito a que como dice en el evangelio de Juan afirmemos mi sustento es cumplir la voluntad del que me envió a levantarnos durante todo el día en las alegrías y en las tristezas y al acostarnos digamos Dios mío en ti confío gracias pues yo quiero agradecer a Dios por por la vida por aquellos detalles que a lo mejor puedan ser pequeños pero que no son pequeños agradecer a Dios porque cada mañana al despertar lo primero que veo es a mi esposa es una gratitud muy grande para que le tengo a Dios porque lo primero que hago es verla le doy su beso y empezar el día agradecido con Dios gracias por la salud porque en nuestra familia cercana hay salud en nuestra familia cercana hay enfermedad pero confiados teniendo fe agarrarnos de la mano de Dios sabemos que podemos superar cualquier dificultad agradecer a Dios por aquellas caricias que nos da todos los días en la mañana si hace frío poder salir al sol y sentir esos rayos que se sienten ay muy rico de que ahí está calentando el cuerpo el aire si hace mucho calor esas caricias que nos da todos los días nuestro Señor ser agradecidos con todo lo que nos da día tras día y oyendo a mis hermanas a mis hermanos de que esta pandemia pues es una oportunidad para acercarnos si hemos estado un poco alejados para afianzarnos en nuestra fe si es una oportunidad para en la oración en el agradecimiento seguir agarrados de la mano de Dios de la mano de todos nuestros seres queridos de nuestro prójimo y nuestro prójimo más cercano nuestras esposas que siempre están siempre están ahí apoyándonos y dándonos ese empujón que siempre a veces necesitamos ese ándale ándale sigue haciendo sigue haciendo las cosas hazlas bien hazlas con mucho con mucho amor con mucha esperanza entonces gracias a Dios por la vida por la salud por las esposas por la familia a mí como a Marta está el inicio de esta pandemia se me presentó como una oportunidad una oportunidad para reinventarme pero sobre todo para volver a la humildad que necesitamos el el creer que teníamos todas las cosas bajo control y de repente tener que presentar una nueva cara en un nuevo sistema con una nueva tecnología me hizo reinventarme y redescubrir en mí muchos de los dones que me que el Señor me dio eso es lo que quiero agradecer ahorita esta nueva oportunidad para reinventarnos para reinventarnos como personas como pareja como amistades agradecer como lo decía filipenses es algo que tiene que estar unido a la oración unido a la petición agradecer por la salud agradecer una nueva oportunidad para perfeccionarnos agradecer por las relaciones nuevas o más fuertes que hicimos en este tiempo en este tiempo agradecer por todo y para todo es la manera en que me gustaría que todos empezáramos este nuevo año hay que permitirnos ese tiempo de reflexión y yo ahora hermanos los invito es más como parejas queremos invitarlos a ustedes a iniciar este año agradeciendo al Señor todo lo que nos dio en el 2020 y vamos a pedirle que nos permita ver todo lo que nos ha dado que nos ayude a sentirlo y a encontrarlo en el más pequeño detalle de la naturaleza o de los seres que nos rodean hermanos hagamos este ejercicio los invitamos a todos a escribir una carta de agradecimiento a Dios nuestro Señor y si te gustó este capítulo si te gustó esta reflexión no olvides dar un like y tocar la campanita feliz año 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 Gracias por ver el video.